What's up nobleros como están? Yo soy 8 Trayéndoles una parte más nobleros de Dying Light Y nos quedamos aquí, tenemos que ir a ver a Troy Que es la chica quemada No quemada porque pues haya sabido algo de ella, sino quemada porque pues está quemada la pobrecita Entonces vamonos rápido Vamonos sin tropiezos O con los menos posibles Vamos a parcurrear un poquito por acá Estaba checando y ya llevamos 75% de la campaña Puede ser que más No puede ser que menos, evidentemente Agárrate eso Chíquelo Eso Señorita ¿Cómo está usted? Hágase para allá Qué amable es usted, señorita ¿Y acá qué pedo? ¿Dónde ayuda este güey? No mames, que es uno de esos cabrones güey, neta No mames, aquí vamos a tener que Usar las estrellas ninja güey Quítate la verga O ya mata al superviviente Y a este imbécil De la verga, puto Uy, 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 uy No mames, ¿cómo da la vuelta tan rápido? No, no, ni verga Yo no peleo con ese puto güey Sí, no, que se vaya a la verga güey No, no mames de pendejo Me pongo a pelear otra vez con ese vato Cállate No mames Pobre güey Así de Árale, chingada de su madre Estoy mamando Ok, vamos a parkourarle tantito Porque Casi no tenemos pizza Ahí está la dichosa pizza Que la gente pide siempre Ok, a ver Órale, que loco Es como por abajo, ¿no? Ese pedo Vámonos trepando Para subir un poco la agilidad Porque andamos Medio bajones de De agilidad Ahí estamos Uy, uy, péscate No seas mamón Güey Abrete Césamo Quién sabe Qué hay aquí Echale el sentido Arácnido Una cajita Ok, en la pinche caja Una hoz de granero Que no me sirve Para mi madre O sea, no era aquí Güey Yo ando subiendo Esta madre Como pendejo Ok Bueno Una bandera Chingados O sea Todo por una puta Bandera Güey Ahí está Llegará hasta allá No llega No llega hasta allá Güey No llega hasta allá Tampoco Ahí sí llega ¡Uy! Cabrón Mames Estoy usando mis botiquines Pero si viene lo idiota No mames Cómo le reventé El coco ese, güey Abrase, cabrón ¿Y aquí qué? ¿A quién salvé o qué? ¿Qué hay acá adentro? ¿Nada? ¡Ay! ¿Ustedes estaban peleando Por esta caja? Bueno A ver si hay algo Decente, ¿no? Esta pinche cajita Una super palanca Ok El café sí me sirve ¿Traigo cosas cargando? No, no Traigo cosas cargando A ver, échamela pues Échamelo también Ahorita los vendemos No pasa nada No pasa nada A la salida Se los lleva la chingada ¡Órale! Uy, uy, botón equivocado Era el de para saltar Péscate, güey ¡Cobrón! A ver Vamos a analizar este pedo No mames Ahí está ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¡Ay, güey! Aquí hay un vato Aquí que ven A ver Vamos a vender este 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 Ahí está Vendemos todos los objetos De valor Y ahora ¿Qué tienes? Interesante Armas no necesito Rifle tal vez Si me venden Uno de 200 de daño No puedo así A ver Cable No, no, no No, no Cinta para aductos Cuchillo arrojadizo No Me hace falta Y acá abajo ¿Qué hay? ¡Oh, un alijo! Aquí puedo sacar Las demás cosas Puedo sacar Todos los rifles militares ¡Al huevo! Ahora vamos a regresarnos Se los vendemos a este Güey Y nos hacemos De más dinero Ahí está Ya nos hicimos De más varo Ahora vamos a ver A Doña Troy Acá está Doña Troy Doña Troy ¿Cómo estás? ¿Tienes que instalar El amplificador Lo más alto que puedas Así tendremos Más posibilidades De superar Las interferencias Pues nada más alto Que donde estaba Hace rato Tengo que llegar Hasta aquella antena Gigante Al límite de la ciudad La forma más rápida Es usando la red De alcantarillado Xavi te guiará por radio Así que contacta Con mi compañero Y llegas a otro lado Y en el mismo ¿Cuál es el sistema Fija la frecuencia Correcta en tu radio Y te oirá El mundo entero Ok Eso espero Nos vemos Troy No, mija Tú Tú no le llegas A la Jade A ver Vamos a analizar Tus nalgas No, la neta No, no le llegas A la Jade Y ven nomás Acá No, hombre Ay, jad Estamos Estamos Es más Vamos a cambiarnos El outfit Vamos a ponernos Un outfit De luto A ver Habrá un outfit De luto A ver Uno así Como todo negro No, no hay un outfit De luto El más Sería como que Esta, ¿no? Entonces vamos a ponernos Todo este capítulo Nada más Porque Estamos Estamos de luto Por Que se nos murió Nuestra nalga Y no nos aflojó No, mami Ok No haga ruido Voy a dormir Cabrón Que no voy a servir Estupendo Me caga que me despierten Y eso es una realidad O sea, si algo que me molesta mucho Y me pone muy de malas Es que cuando planeo dormir Cuando planeo dormir mucho Que me despierten Realmente no hay nada Que me cague más Que eso El que agarren y me despierten Oigan, pero aquí como verga abajo Bueno, llego a Hasta ya no llego ni a madrazos Si llego Por eso digo yo que si llegaba Entonces tenemos que ir Vezcate, güey Tenemos que ir para acá Quien sabe a dónde Estás en una zona segura Esta es la que ya había liberado No sé Ese, güey Es bien divertido Cuando esos cabrones Se intentan trepar Tú nomás les rompes su meda Vámonos Hasta el límite De la ciudad Quien sabe cuál sea El límite de la ciudad Para Para esa mujer No llego hasta allá Aquí Verga, güey Casi no llegaba tampoco Tengo que aplicar Botiquín más Gastado a lo pendejo Ok Vámonos para arriba Todo, todo Todo, joven Todo Québrele 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 Viene, viene, viene Porque abajo hay un chingo De vatos O sea, voy a tener No mames Voy a tener que ir A esa antena, güey Neta que voy a tener Que ir a esa antena Quítate Y este es un baño Y no hubo zombie Eso, güey Qué bien chingan Componentes electrónicos Otro baño No queremos Intrusos aquí Una vez que entremos Ok Cerradura No vi si era fácil Difícil Media Imposible 1000% imposible Parece que es de las 1000% imposible Parece ser que no Que a la mera ahora no Ahí está Arma La cual Claro que no me interesa Que ya tengo más armas De las suficientes Pero bueno Va a vender No puedo hacer más bombas Molotov By the way Porque neta ya no tengo Ni una puta bomba Molotov No No tengo alcohol Güey O sea No mames O sea Cómo no voy a tener alcohol O sea Hay un chingo De bares En la puta ciudad Ahí está El puto alcohol ¿Y cuántas bombas Me salen? A ver Tengo 14 Y creándola 16 O sea Nomás salen 2 Vamos a las alcantarillas Pues Tenemos que asegurarnos Para superar las interferencias Sí Luego nos cuentas Acá tú ¿Qué te apagan la luz? Pregúntome yo Ok Ok Este es camino recto O así pinta Como camino recto Vean Gazas Puta Es que gazas Gazas Tengo un chingo Güey Pero ¿Y por qué? ¿Por qué me sale aquí atrás algo? Eso es raro ¿A qué hora van a salir los zombies o qué? ¿Puedo cerrar esto? No, no puedo cerrar Cerradura es difícil Si esto es difícil Quiere decir que hay un buen botín detrás ¿No? O por lo menos Eso diría Toda la teoría La cual No siempre aplica En los videojuegos Verga güey Ahí está O sea La teoría dice que aquí debe de haber cosas chingadas Vamos a ver Ok Con eso podemos crear más bombas molotov Ahí está Un pico que no me sirve para nada Porque ya tengo armas Sumamente poderosas Ay papá güey No mames Voy a ser cerrajero cuando crezcan Otra arma Más café No hay nada más aquí No Como no papá Más gasas Podemos hacer más bombas molotov Porque botiquines ¿Qué botiquines? Realmente sí tengo muchos Entonces como que no aplica hacer botiquines Más bien aplica hacer bombas molotov Ok Escopeta de dos cañones Yo tengo una O sea O sea si me dan la escopeta Me irán a salir las malditas pesadillas aquí Ahí es neta A ver Monta ese pinche mocoso de mierda Ahorita lo vamos a Qué castroso güey Es un pinche gritito güey Todavía no me lo saco Neta de la maldita cabeza Vamos a hacer unas incendiarias Y con estas de lejecitos A ver Las super estrellas No güey Échame las pinches incendiarias No, no es un niño güey Es esos que gritan güey Bien castrosos güey Ay, qué castroso Tranquilizar O sea su tranquilizar Es romperle Romperle la madre güey No mames One Piece Otra escopeta güey Y más munición No logré callarlo a tiempo Pero ahora ¿A dónde tengo que ir güey? Es que no me dice A dónde tengo Cállate güey Cállese a la verga Usted también Uy güey Ok, eso no fue prudente Y ustedes como ¿A qué hora se acaban Hijos de la verga? Y aquí es donde yo Pagatitas ¿Para qué las quiero? Déjenme Déjenme girar Esta madre Puta madre Verga güey Ok Mueves a la verga Señor zombie Señor zombie Gírate 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 güey Que viene el grande ¡Gírate! ¿Qué es el botón? Verja No, era broma, era broma Era broma, era broma A ver, vamos a subirle el nivel de potencia a este güey ¿Qué puedes hacer de nuevo, Karner? Pues este, y el golpe terrestre, ¿cómo se hacía? Vaya Y la neta me dio bien poquito, güey Muchas alcantarillas cagengues, güey Creo que esto, no es lo más prudente ¿Entonces güey? Ok, eso tampoco era Tampoco era el plan, pero Así, güey Ok, a ver, vuélveme a echar mi batecito Tengo que trepar un poco ¡Qué poca confianza, Crane! ¡Qué poca confianza, papá! ¿Estos güeyes no se abrían a la verga con esto? ¡Ábrase, puto! Para arriba ¿Por qué construirán? O sea, ¿están de acuerdo que las arquitecturas Como que de De todos los edificios de este tipo de juegos Están raras, güey? O sea, te mandan de un lado al otro Para seguir subiendo pisos O sea, no mamen eso Digo, alguno de ustedes Debe de ser arquitecto O ingeniero Y debe de Pues de poderme decir, ¿no? Si ese pedo está bien hecho O está mal hecho No mamen, ¿no es una puta emergencia? O sea, aparte de que te está cargando la riata Es nada, güey Pues es que tienes que bajar dos pisos Y luego correr hasta el otro puto lado del edificio Para poder bajar otros dos pisos No mamen O sea, en caso de catastro Ese pedo, pues vale verga todo, ¿no? Como que no, no procede Ok, ya llegué en casa de la verga Justo para acabar el capítulo Noche superada Y aquí arriba, ¿qué hay? No hay ni madre No dejan subir Probablemente Ya ¿Y dónde consigo la tarjeta? Tendrás que registrar los contenedores Estará en uno de ellos Que registre este sitio O sea Que puede que la tarjeta ni esté aquí Exacto, güey Está ahí, cuate Es que El último vato que intentó algo parecido Llegó a uno de ellos El último vato, güey Bueno, haciéramos el contacto con él Ahí está Va a llegar un punto ahí de Echando el surprise Y yo abriendo cajas Bueno Ah, no era tan para allá Pero bueno, hablaros Hasta aquí vamos a dejar este pequeño capítulo Yo soy Ocho Cuídense Saludos Nos estamos viendo en el siguiente El día de mañana No se les olvide dejar su like Y compartir el video Bye bye